Es la mayor de las batallas Luchan los más feroces guerreros Y será la hora más negra de la Tierra De las montañas del planeta Hasta los más lejanos rincones del espacio El grito se escuchará Y uno, para miedo o para mal Saldrá victorioso Dragon Ball Z La batalla más feroz del universo De un sabierdes a las 18 y 30 Solo por Cartoon Network ¡Gracias!